...de la fecha de la realización del caso de Banquia. Entonces, nada, básicamente lo que yo puedo aportar aquí es el tema del sistema pago, una vez y una otra vez, tal vez que está muy documentado. Nosotros hemos, básicamente, empezado el caso Banquia con la experiencia en julio, en mayo de 2012, el primer aniversario del 15M en Plaza Cataluña, hemos lanzado el dispositivo 15M para Rato, que tenía tres objetivos. El primer objetivo era demostrar que la crisis no caía del cielo, sino que tenía responsables con nombres y apellido. Y la idea era, justamente, de empezar por Rodrigo Rato y sus cómplices, ahora os explico por qué. La segunda era la que sonaba mucho, el tema de rescate, y la idea era rescatarse con el dinero que nos habían sustraído políticos y banqueros, y no con el dinero público que se tenía que utilizar para los hospitales, educación, etc. Y la tercera no me acuerdo. Y también la intención es, nosotros somos un poco como un hijillo de la auditoría de la deuda, en el sentido que esto se empezó a hablar en las reuniones de la auditoría de la deuda, yo traía esta propuesta a la Asamblea de la Auditoría de la Deuda, y entonces, digamos que nosotros hemos querido ser un poco un ejemplo práctico, concreto, para explicar también todo lo que se estaba discutiendo muy ampliamente, en varios frentes, con todo el tema, el trabajo de reclamar la deuda ilegítima y todo este tema. Entonces, para nosotros somos un pequeño ejemplo de un discurso más global, que es el discurso que se lleva a cabo desde los grupos que trabajan en general en el tema de la auditoría de la deuda. Cosas concretas que yo puedo aportar sobre este tema, es que, primero, todo el tema de las… Realmente, para nosotros la experiencia más clara es que no ha sido nada difícil conseguir lo que estáis viendo ahora, que hay a 65 banqueros sentados en el banquillo y políticos de todos los partidos, ahora con las tarjetas Black y en dos piezas más, porque el caso Bankia tiene tres piezas, una por la salida a bolsa, la otra por preferentes, y está más fácil, más pequeñita, digamos, para las tarjetas Black, que la dificultad principal que hemos encontrado no ha sido realmente esto, ahora entro más en detalle de cómo ha sido el dispositivo, sino la barrera por parte del sistema en todas sus formas, incluidos los medios desde el gobierno, naturalmente, pero también los partidos viejos y nuevos, con sus excepciones, sin duda, Barcelona en Comú ha sido una excepción, en Marea ha sido una excepción, pero Podemos, Ciudadanos mucho menos, o sea, ni siquiera las nuevas formas de partido, ni los gobiernos, ni la prensa, incluso mucha de la prensa de izquierda o del nuevo mainstream, han mantenido una barrera muy brutal para impedir que se entendiera que esta operación, que 15M para Rato y el caso Bankia había sido abierto por gente normal y corriente. En nuestro grupo somos personas que no tenemos ninguna cualificación oficial, ni legal, ni económica, etcétera, y yo soy bailarina de tango, si queréis luego bailamos un rato, y quiero decir que somos personas que simplemente, como cualquiera de nosotros, que ha dicho, bueno, aquí está bien, se trata de auditar, nosotros empezamos a auditar por Rodrigo Rato, ¿por qué empezamos por Rodrigo Rato? Porque Rodrigo Rato es el símbolo de las puertas giratorias, ha sido el ministro de Economía, mientras era ministro de Economía ha cambiado la ley de coeficiente, la ley de... ¿La ley de coeficiente de diversión? Sí, la ley de coeficiente de diversión, que es la ley que permite, digamos, la que transforma en pop, o sea, transforma en producto mainstream las preferentes, que antes ya existían, pero es a partir de esta modificación de la ley que hace el ministro de Economía, Rodrigo Rato, que las preferentes se maximizan, y luego pasa con esta legislación que ha hecho, pasa a ser uno de los banqueros que se beneficia de estas modificaciones legales, pasando antes por el Fondo Monetario Internacional y entonces también interveniendo en todo lo que es el aspecto de rescate que nos ha tocado y todo esto. Entonces, la idea de empezar con esta persona y 33 otros cómplices que era el Consejo de Administración en aquel entonces de Bankia es una idea que parte de ciudadanos normales y corrientes que decidimos organizarnos. Entonces, repito, esto es una cosa que no se sabe y a pesar de que sabemos que, por ejemplo, los islandeses han metido en prisión a un banquero y lo sabe todo el mundo. Aquí estamos metiendo en prisión a casi 100 banqueros y políticos de todos los partidos políticos y solo gente que nos conoce muy de cerca o que está muy informada lo sabe. Entonces, esto es muy grave y es uno de los problemas que os puedo, en la intención de compartir, para que experiencias como estas se multiplican, es uno de los problemas claramente que yo voy a un poco intentar profundizar. La razón también de empezar con Rodrigo Rato y otros 33, cuando lanzamos el dispositivo nos decía mucha gente, bueno, pero ¿por qué Bankia? Si todos los banqueros estaban metidos, también ahí estamos viendo Nova Galicia, La Caixa, o sea, quiero decir, ¿por qué con uno? Entonces, nuestra idea es una idea más de guerrilla de la comunicación, que es un poco la especialidad que tenemos como Xnet. La idea es que empezando por uno muy significativo íbamos a tirar todos los demás. Y de hecho, ahora, en el juicio del caso Bankia, tenemos imputados, que ya no se dice, lo digo por si me denuncian, se dice investigados. Tenemos investigados a unos 25 del Partido Popular, 15 del PSOE, 4 de Izquierda Unida, 10 de Comisiones Obreras y UGT, varios de la Patronal y otros varios de otras instituciones relacionadas. Entonces, la idea que nosotros también queríamos demostrar es que dentro de la política que estamos viendo clarísimamente en estos días también del PP, de que estamos tratando manzanas podridas, que una vez que lo has expulsado del partido ya no es asunto tuyo, en realidad no son manzanas podridas, sino que es una trama que tiene como su epicentro todos los partidos políticos. Y los nuevos no están metidos todavía, porque no les ha dado tiempo, pero la estructura de partido tal y como la conocemos solo puede producir este tipo de fenómeno. ¿Por qué? Porque la estructura de partido es un tipo de intermediación pre-digital entre la sociedad civil y sus instituciones que es básicamente defectuosa en sí tal y como está estructurada, porque quita la capacidad de acción de la sociedad civil y la tiene que trasladar a estos intermediarios. Entonces, como creo que no me queda mucho tiempo, una cosa más, vuelvo un momento atrás, ¿vale? ¿Cómo hemos procedido? Una de las cosas, hemos creado este dispositivo, 15 m para rato, y necesitábamos tres cosas. Necesitábamos prueba, no, primero necesitábamos gente para acusar. Nosotros no somos muy favorables a utilizar el formato de, pero igual luego Carme lo explicará mejor, hay varios formatos para poder llevar a cabo este tipo de denuncia. Nosotros no queríamos tanto hacer la acusación popular, que es una acusación, digamos, por encima de las partes. Nosotros hemos preferido acusación particular por dos razones. Una, porque normalmente, ¿lo coges tú? Tenemos que cogerlo porque hoy hemos destapado otra cosa bastante divertida y tiene que venir la sexta justamente para romper esta barrera de que nadie se entera que ha sido la sociedad civil. Estaba diciendo, la acusación popular es una acusación, primero de todo, que requiere de una fianza casi siempre alrededor de los 20.000 euros, entonces ya partimos con 20.000 euros menos. Más, luego, lo que cuesta un juicio, que normalmente estamos viendo que cuesta unos 15.000 euros en este tipo de querellas, unos 15.000 euros cada año y medio, trabajando realmente a coste muy bajo. Entonces, ya con la acusación, si empezáis, procedéis como acusación particular, ya salís con un problema económico más respecto al que ya tenemos como sociedad que tiene la justicia solo para los ricos, pero así con la acusación popular, más. Y además, porque la acusación particular representa afectados, o sea, nosotros representamos a 44 personas que han perdido su dinero con banca. Y entonces, en esta idea de que la crisis no viene del cielo y que el nombre se ha apellido, nos sirve para aterrizar el hecho de que estemos recuperando el dinero por una gente que ha sido destruida, cuyas vidas han sido destruidas por esta operación, nos sirve para aterrizar esta idea de que lo responsable tiene nombre y apellido y la vida destruida no son datos macroeconómicos, sino que son personas que han perdido todo. Entonces, esto, hemos buscado personas afectadas, luego, necesitamos buscar pruebas, a raíz de esto hemos recibido, o sea, las pruebas que nos han permitido empezar la querella han llegado muy pronto, aunque han llegado poquito a poco, pero a partir de ahí nos hemos empezado a especializar mucho, sobre todo como Xnet, en tema de filtraciones ciudadanas, ahora tenemos un buzón de filtraciones, y lo que quiero decir respecto a este tema muy de pasada es que ahora está siendo bastante de moda esta idea de la filtración ciudadana, etcétera, etcétera, está muy bien, pero lo que se suele hacer y que incluso Wikileaks hace, que Wikileaks son maestros, son nuestros maestros, o sea, no es una crítica, yo creo que solo que las cosas, que hay contextos diferentes, es el hecho de mediatizar, o sea, recibo algo y lo hago público para la opinión pública. Esto está muy bien, pero hacerlo público a la opinión pública normalmente no sirve de por sí a que se haga justicia. Entonces, nosotros, por justicia, la justicia con J mayúscula, porque luego nosotros lo judicializamos en espacios judiciales de J minúscula, o sea, de la justicia precaria, de la falsa democracia en la que vivimos, pero igualmente nosotros hemos podido verificar que el caso Bankia, no sé si habéis visto, lleva solo cuatro años, que es poquísimo para el tipo de caso del que estamos hablando, y ya las tarjetas Black, que es la parte más novedosa, o sea, lleva solo dos años, y esto ha ido a una velocidad muy alta, y no creo que todo el mérito sea nuestro, pero que el hecho de estar ahí presente como sociedad civil, y no delegar una vez más en estos intermediarios, sino estar ahí y cuando te echan una prueba la vuelves a meter, o sea, estar apretando, apretando fuera, para que el mensaje que crean los medios y que crean la propia, porque los medios también dan siempre la versión de un lado y de otro, solo que el lado de los banqueros tiene bastante más medios que todos nosotros, pues es muy importante que la sociedad civil esté siempre presente en estos casos, porque si no, o carpetazo, o la gente se va olvidando, y entonces el momento de la sentencia, la presión para el sistema no es suficientemente fuerte y entonces intentan tener el menor problema posible, y entonces si queremos que esto funcione, necesitamos no solo sacar a la luz los casos, sino también acompañarlo por todos los frentes, el mediático y el judicial, para que tengan unos resultados. Acabando con esto, vuelvo a repetir que los problemas mayores que hemos encontrado es justamente en la negación del sistema, el sistema funciona sobre la pasividad de la sociedad civil y si queremos una democracia diferente, yo creo que es justamente lo que tenemos que romper. Yo no soy favorable al asamblearismo, no soy por la horizontalidad, tampoco soy por la verticalidad, yo soy por el trabajo en red, y entonces creo que el trabajo en red consiste un poco en crear núcleos de competencia, el mío, por ejemplo, es el caso Bankia, estar ahí y haberlo abierto, yo con mis compañeros, somos un núcleo de competencia en este tema, como la PAH puede ser un núcleo de competencia en otro, la auditoría de la deuda en otro, y federarnos estas competencias y reivindicar que la revolución, la democracia es el trabajo en red colectivo de todos nosotros, mientras que lo que suelen hacer y a partir de ahora yo lo he aprendido, os invito a empezar a leer los medios, hasta los medios más de izquierda, o que se dicen de izquierda, siempre titulan así, esta información a la que ha tenido acceso en exclusiva este medio, pues yo os puedo asegurar que no ha tenido acceso en exclusiva a este medio, o sea, que no le ha caído del cielo, que siempre detrás hay básicamente un ciudadano, una ciudadana, un grupo de gente, un periodista que se fa un culo o cosí, etcétera, que trabaja para proteger las fuentes, sacar a la luz la información, judicializarla, etcétera, etcétera. Entonces, esta barrera que crea la prensa, que crean los partidos diciendo, este partido, el propio Podemos que dice, lo de Banca es escandaloso, te lo dice este partido, pero que se niegan, por ejemplo, a ayudar en este proceso, si no es pidiéndonos adherirnos a su, o sea, si nosotros mañana dijésemos que somos de Podemos, seguramente Podemos echaría un cable, pero como nos negamos y pedimos un trato de tú a tú, pues se nos niega existir y aparecer. Entonces, para mí esto no es democracia, la democracia es justamente la cooperación, reconocer que tú estás haciendo este trabajo, tú este, tú este, porque la diversidad y la democracia que queremos y si alguna vez denunciáis a algún banquero político, que os invito a hacerlo porque no es nada complicado, tener en cuenta que esto no es lo difícil, que será mucho más difícil que el sistema acepte que existáis, o sea, os vais a sentir mucho más ninguneado que cualquier otra cosa que hacéis quizá menos grande, y por esto, por todo esto hemos hecho una obra de teatro que hemos cosechado con una obra de teatro más prensa que toda la prensa en menos de seis meses, que toda la prensa que hemos cosechado en los cuatro años de llevar a cabo esta operación. Ahora me voy un momento fuera, habla ella y luego pregunta si lo que queráis. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar dar un poco la visión de esta idea de judicialización, a ver cómo hay que actuar para conseguirlo o intentarlo. Entonces, para intentar ser un poco esquemática e ir a cosas concretas, yo lo que he pensado es hacer como tres bloques, tres mini bloques, porque ya sé que hay poco tiempo, pero ¿qué serían? Primero, responder a qué, es decir, qué podemos judicializar, qué conductas del ámbito de la corrupción y en el ámbito de la administración, sobre todo local, que entiendo que es vuestro interés, pues, qué conductas son susceptibles de judicializar. La segunda pregunta sería quién, quién puede judicializar la corrupción, qué personas, qué entidades, qué personas jurídicas, en general, pues, quién es este sujeto activo, que puede entrar en un procedimiento judicial. Y, en tercer lugar, la tercera pregunta que querría ayudar a responder es cómo, cómo se puede judicializar la corrupción, qué herramientas, qué dificultades, cuál es el proceso, cuáles son los caminos. Entonces, empezando por el qué, qué conductas son susceptibles de judicializar, qué podemos llevar a un juzgado, de alguna manera la pregunta sería qué es delito y qué no es delito. En el Código Penal están los delitos explicados, hay un listado de delitos, es decir, no tendría que haber, para tener una primera idea general, más dificultad que ir al Código Penal. Luego, evidentemente, las dificultades están después cuando todo eso hay que interpretarlo y tiene que interpretar un juez. Pero, en cualquier caso, solo apuntaros que hay un título expresamente previsto en el Código Penal que es los delitos contra la administración pública. Y ahí, pues, se encardinan los clásicos que conocemos todos y todas, como la prevaricación, el cohecho, pero también otras figuras que van, pues, desde la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales o las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de la función de los funcionarios públicos. Entonces, con todo eso en la mano, sabiendo que el Código Penal de entrada y teniendo como núcleo la idea de administración pública regula todo esto, según lo que nos encontremos podemos ir intentando encajar en estas figuras. La de la prevaricación es la más amplia, a veces lo más amplio es lo mejor, lo más fácil porque si te pones a describir muchos requisitos y a dar muchos detalles te pueden escapar cosas a las que le falte algo y por lo tanto por ahí ya no puedas ir. Pero en cualquier caso y ahora un poquito quizá es un jarro de agua fría pero es así en el derecho penal hay dos principios que siempre muy a menudo aparecen en las sentencias y que tenemos muy presentes que son la intervención penal mínima y la última ratio. Son dos principios básicos del derecho penal y significa la intervención penal mínima quiere decir que el derecho penal tiene que intervenir mínimamente es decir que solo tiene que intervenir en aquellos supuestos en los que de forma más leve sea necesaria la intervención del derecho penal es decir que no tiene que tener una presencia amplia en los sectores de la sociedad sino mínima intervención penal mínima y el segundo principio que es la última ratio quiere decir que el derecho penal solo tiene que aparecer cuando otras ramas del derecho otros sectores del derecho no han funcionado por lo tanto no podemos saltar directamente a aplicar el derecho penal sino que tiene que ser que entre digamos en último lugar aquí y más en el ámbito que interesa hoy que es el ámbito pues local municipal administrativo que pasa que tenemos las irregularidades administrativas con su propio régimen que incluso también tienen su régimen sancionador su régimen disciplinario pero la frontera entre la irregularidad administrativa y el delito no hay no está definida en un libro y podemos ir a ver lo que cae a un lado y lo que cae a otro no es así con lo cual pues es una dificultad más a tener en cuenta que cuidado con el derecho administrativo porque nos está pisando y en cualquier caso tiene que estar es decir va delante de nosotros solo lo que supere y lo que tenga un plus por encima de la simple irregularidad administrativa podremos llevarlo a un proceso penal esto como como principios generales del derecho penal y otro principio general creo que todos y todas entendemos que es la prueba es decir hay que acreditar con pruebas hay que darle al juez las pruebas porque aunque el juez quiera condenar si no le hemos conseguido llevar esas pruebas documentales testificales con esa potencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia pues aunque quiera condenar no va a poder porque no se lo puede inventar porque sería ilegal porque tiene que aplicar la ley conforme a la prueba que se le da por lo tanto antes de iniciar cualquier cualquier idea cualquier procedimiento veamos que pruebas tenemos entonces en el ámbito administrativo municipal y os tengo que decir que no es mi especialidad es decir yo no de administrativo sé poco pero para explicaros hoy aquí algo relacionado en concreto con hechos que os podéis encontrar en el ámbito municipal pues con compañeros y compañeras del despacho que sí que entienden nos hemos sentado un rato y me han dado tres o cuatro ideas en el ámbito administrativo como digo los supuestos más habituales en los que podemos ver que realmente el derecho penal podría entrar están en primer lugar cuando hay empresas municipales cuando ya no estamos hablando del ayuntamiento como tal sino que ya se han creado esas empresas municipales esos patronatos esas figuras en las que se mezcla el derecho privado y el derecho público ahí creo que ya no hace falta que os lo diga yo porque seguramente ya os lo habéis encontrado ahí hay cosas que pueden ser que pueden ser turbias y que pueden podemos tener la posibilidad de encontrar alguna irregularidad que vaya más allá de la administrativa evidentemente también en ámbito de contratos de concesiones cuando la actividad administrativa sale de alguna manera al mercado y son otras son empresas privadas con la forma jurídica que sea las que van a adquirir esa gestión pues esa forma como se da esa concesión o ese contrato evidentemente también es un ámbito en los que suelen ser temas bueno resbaladizos sobre todo estos que son negociados sin publicidad en los que se invita a tres empresas a unas ofertas es decir a veces si se investiga un poquito se ve que de esas tres empresas resulta que de esas tres los socios son en algunas coinciden o coinciden con las de otro municipio en las que se han presentado las mismas tres y entonces en aquel le han dado a una en este le han dado a otra es decir que incluso se puede profundizar a nivel de registro mercantil a nivel de prueba para encontrar también vinculaciones que van más allá de un único municipio y se puedan identificar pues auténticas redes organizadas lo mismo con las prórrogas de contratos también a veces un contrato si se hace una concesión luego la prórroga debe volver a salir a concurso no se hace o sea la prórrogación el siguiente contrato la siguiente anualidad debería seguir salir a concurso no se hace eso también puede ser fraudulento eso en cuanto al qué de forma muy general en cuanto al quién es decir quién puede coger es decir quién puede identificar unos hechos como estos de los que estamos hablando y llevarlos a un juzgado bueno pues Simona ya lo ha mencionado un poco antes varias posibilidades o varias figuras la clásica de la acusación particular es decir quién puede ser acusación particular en un juicio por un delito por un delito de este tipo pues la acusación particular lo que tenemos que tener muy claro es que sólo puede ser lo quien sea perjudicado o perjudicada por ese delito de alguna manera es el titular del bien jurídico que está protegiendo ese delito es decir un delito lo que hace es proteger algo algo que a la sociedad le interesa proteger pues el titular de ese bien jurídico que ese delito protege es quien es quien puede ser perjudicado y quien por tanto va a poder reclamar va a poder acusar va a poder decir oiga a mí me han causado un daño yo soy un perjudicado por esta conducta yo puedo ser acusación en ese procedimiento judicial un perjuicio directo como explicaba antes Simona aquí 15 me barato con mucha habilidad consiguió perjudicados es decir accionistas de Bankia que de alguna manera se han puesto a disposición del movimiento ciudadano para decir bueno yo particular sería perjudicado pero en vez de hacerlo yo por mi cuenta con este mecanismo que se creó de forma muy hábil como digo pues bueno formo parte de un grupo de perjudicados y somos acusación particular en el tema de servicios de servicios públicos servicios municipales claro podríamos intentar construir que un ciudadano una ciudadana por el hecho de que se haya cometido un delito por ejemplo en una concesión de un contrato podría intentarse construir que eres perjudicado o perjudicada porque ese servicio no se ha dado con los requisitos adecuados no se ha dado en beneficio de la ciudadanía del auténtico servicio a prestar y que por lo tanto a ti eso te perjudica como ciudadano o como ciudadana es una construcción un poco artificial nosotros no la verdad es que no lo acabamos de ver pensad que si tú te personas como acusación particular en un procedimiento que ya esté abierto o presentas una querella o una denuncia y dices que eres perjudicado tienes que explicarlo y el juez o jueza tiene que decir si es verdad esta persona es perjudicada entonces esta construcción que yo os decía no vemos muy posible que en un juez se vaya a dar por bueno que en estas condiciones se sea acusación particular las ventajas de la acusación particular es que es suficiente con hacer una simple denuncia y luego personarse es decir no hace falta hacer querella no te van a pedir fianza como si pasa con la acusación popular con lo cual puedes hacer una simple denuncia puedes personarte en un procedimiento que ya esté abierto ya que tiene un denuncia que tiene un requisito perjudicado una persona como si se puede decir que el requisito es un planito con procuración de abogados o sí con necesitos procesales de personas y la primera vez sobre las personas sobre las pruebas con el abogado con el participar igual que en el participar de la acusación popular en ese sentido ¿se me llama también? bien luego es particular la acusación popular la acusación popular en el participar y por lo menos la regulación que es muy escuelta es decir es una construcción en realidad de la acusación porque en la Constitución está y hay un concepto de finalidad pero no se define quién puede ser la acusación popular a nivel de la ley entonces se ha acabado construyendo con la acusación popular la práctica es que suelen acabar haciendo personas jurídicas que suelen ser pues asociaciones asociaciones políticos sindicatos en teoría una persona particular o no es la acusación popular y ahora por ejemplo en la Constitución y la ley de un dominante todos los ciudadanos tienen derechos de la acusación así el nivel es decir a todos los ciudadanos que son muchas dificultades pero en el medio no hay un dominante por ejemplo la realidad como digo para el mundo pues estas personas con ejemplos en los últimos años hace un año y muchos años son tristes ¿no? porque la acusación popular es que no tiene que ser la acusación pues ambicios que es un poco de los mismos asuntos como contactos sin importancia en el mercado o van por el tema por el tema de los bancos que es una acusación de un sueldo que es un gran 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 la acusación popular que construye teóricamente cuando se crea la figura y se dice se dice así doctrinalmente es porque hay como una desconfianza al ministerio fiscal como hay una desconfianza hacia el ministerio fiscal permitamos que sea la ciudadanía la que como acusación popular tire para adelante también en estos procesos y esté presente al final últimamente la sensación un poco es la contraria es decir casi que nos causa recelo la acusación popular al menos por estos por estos últimos por estos últimos ejemplos que hemos que hemos ido viendo además para hacer acusación popular ahí sí que te piden una fianza es decir hay que llevar dinero al juzgado para para de alguna manera garantizar que tu interés no es ilegítimo no es espúreo tú pones un dinero que si luego resulta que has acusado temerariamente etcétera pues a lo mejor lo pierdes ¿qué dinero? pues como os decía antes no es una regulación que esté no hay una regulación no está regulado entonces acaba siendo pues un poco la costumbre judicial ¿cuál es la costumbre? pues lo que solemos ver es cuando es una instrucción ordinaria es decir en un juzgado de instrucción normal suelen pedir unos dos mil tres mil euros que no es poco cuando son asuntos de la audiencia nacional asuntos de mucha entidad en la audiencia nacional pues están pidiendo alrededor de veinte mil euros de veinte mil euros con lo cual entrada hay que disponer también de esas de esas cantidades no solo se pide fianza sino que además se pide querella es decir la acusación popular tiene que hacer una querella antes os decía con la acusación particular una denuncia una simple denuncia un escrito en que digo me compadezco aquí y a partir de hoy soy acusación particular no es lo mismo eso que tener que hacer una querella de arriba abajo con toda la dificultad que ello supone porque una querella tienes que explicar muy bien unos hechos decir que esos hechos son delito no decirlo sino justificar jurídicamente que son delito proponer ya un principio de prueba es decir tiene mucha mucha más dificultad hacer una hacer una querella estábamos con el quién es decir estábamos en el capítulo del quién hemos hablado de la acusación particular y hemos hablado de la acusación popular otra figura que también interviene pues es la fiscalía la fiscalía en teoría es su función de hecho en algunos países no se permite la acusación particular ni la popular solo es el fiscal es decir ahí el único que acusa es el fiscal aquí hay esta amplitud bueno hablábamos antes de esa especie de desconfianza bueno se podría pensar que a épocas y a lo mejor también actualmente pues hay dudas respecto a la función de la fiscalía así que si realmente confiamos si es una figura politizada además si como ciudadanos ciudadanas como personas que estáis participando en la sociedad tenéis la opción o hacéis la opción porque quizá nos queda otra de denunciar ante la fiscalía que supone que tú llegas a la fiscalía entregas esos hechos y esas pruebas se cierra la puerta y te has quedado fuera no vas si no haces nada más no vas a ser parte en el procedimiento no se te va a informar de nada y ahí va a quedar en manos totalmente de la fiscalía lo que hagan con esos hechos esas pruebas y eso que tú hayas encontrado o hayas accedido lo hayas llevado allí y nunca más se supo si tú no haces nada más otra opción es denunciar en el juzgado es un poquito algo similar que a la fiscalía tú denuncias en el juzgado y el juez decidirá si eso que ahí se le explica tiene indicios de ser delito y hay que investigar otras opciones también cada vez vamos un poco más atrás se puede denunciar a las fuerzas de seguridad es decir también a la guardia civil a la policía también se pueden poner denuncias allí por ejemplo me consta que en temas de corrupción en Tarragona que en el despacho estamos interviniendo la guardia civil pues ha recibido denuncias ha investigado y quizá porque le ha interesado también políticamente porque tenían instrucciones de unido de lo que ha servido en la función de la guardia civil y luego la guardia civil hace esa investigación y la lleva al juzgado también aquí el problema es el mismo pierdes el control no sabes lo que van a hacer no sabes si lo van a guardar en un cajón van a considerar que no hay indicios o que va a pasar un poco la idea sería si se dispone de recursos si se puede acceder a tener abogados de confianza si se tienen recursos como digo pues hay que hacerlo hay que hacerlo directamente hay que hacer denuncia hay que hacer querella hay que tomar el protagonismo de ese procedimiento penal si no se tienen recursos si tú has encontrado algo pero ves que con eso no vas a poder hacer nada porque no tienes como al menos llevarlo pues a la fiscalía al juzgado al menos moverlo y llevarlo a algún sitio a partir de ahí pues lo que hagan ya será cosa suya y después del quién y va a acabar hablaría del cómo es decir cómo lo hacemos cómo lo tenemos que hacer para llevar a un juzgado de instrucción pues unos hechos que creemos que pueden ser delito en primer lugar ante una sospecha y por la función que vosotros o vosotras podáis tener o la información que podáis tener primero de todo recopilar al máximo toda la información y toda la documentación es decir hay que tener el dominio de los hechos de los documentos de los datos y de las noticias antes de nada antes de dejarlo ir hay que tenerlo muy claro y muy documentado para poder tener una valoración de lo que realmente de lo que realmente tenemos y de qué de qué disponemos en ese sentido los que seáis cargos públicos o los que os podáis mover en esas líneas hay una serie de normativa que como os decía no es la que yo domino pero me consta que existe así me lo han explicado mis compañeros y si hace falta pues ya os daremos las referencias hay normativa que permite solicitar la información a la corporación local es decir como cargos públicos se tiene derecho a mucha información lo que pasa que hay que saberla pedir hay que saber tener paciencia hay que saberla reclamar hay que saber qué pedimos cómo lo pedimos porque el folio de la hoja del expediente de no sé quién lo que buscamos es una cosa muy concreta pues hay que tener muy claro cómo lo pedimos luego hay una serie de normativa de transparencia que en eso pues bueno se va avanzando no sé si en realidad es algo formal o realmente se va avanzando hay una normativa de transparencia al menos aquí en Cataluña de que en los portales de las administraciones públicas de la Generalitat por ejemplo ahí tiene que estar determinada información me consta que a nivel periodístico se utiliza mucho pues a partir de ahí también tirar de ahí es decir ir con todas las vías legales que podamos tener y que nos permitan acceder a toda esa información y como digo insistir en que hay veces que tenemos derecho que nos la den a partir de ahí con toda esa información y esa documentación entonces es donde hay que construir esa querella o esa denuncia y como os decía en esa querella o en esa denuncia ya tienen que darse indicios de delito es decir hay que ser concreto hay que explicar cosas y cosas que sean delito al menos que el juez vea ahí cuando lo lea diga mira pues esto esto y esto me encaja en el delito del artículo tal hay que hacerlo así porque hay que ponérselo fácil tienen la mesa llena de papeles y también hay que darles ya un principio de prueba es decir no me vale con hablar de de hechos que han sucedido sino que hay que darles ya un principio de prueba porque a partir de ahí será cuando decidieran que efectivamente hay indicios y podrán investigar a partir de ahí ya estoy acabando empieza la instrucción la instrucción ¿qué es la instrucción? pues es una investigación la instrucción es por ejemplo en el caso de Bankia llevamos cuatro años instruyendo cuatro años investigando ¿por qué? porque lo que es es una obtención de las pruebas con el objetivo de que el juez o jueza con todas esas pruebas diga de todo esto que tengo aquí veo que hay indicios de delito le vale con los indicios porque ese juez no es el que va a dictar sentencia hay indicios con lo cual todo esto para allá para el juzgado penal para la audiencia provincial para la sala penal de la audiencia nacional donde toque que son los que van a celebrar el juicio el instructor se queda a la puerta es decir construye pero luego ya se despide y pasa para arriba a los que no saben nada de ese asunto porque es un requisito es decir estar limpio estar neutro no haber intervenido en nada de la instrucción para llegar y celebrar el juicio y la instrucción volviendo un poco a la instrucción pues es una carrera de obstáculos no sabemos es una carrera de obstáculos hay nula protección de las fuentes se necesita y más en estos hechos de los que hablamos tener expertos es que necesitamos expertos y no estamos fatal estamos vendidos porque los hechos no suelen ser blanco, negro sota caballo y rey se ve clarísimo sino que suelen ser muy complejos claro estamos delante de delincuentes están súper construidos y protegidos y hay que saber ir a ver dónde está dónde está la irregularidad de dónde tirar por tanto necesitamos expertos en este caso por ejemplo de temas municipales pues de derecho administrativo expertos siempre siempre económicos siempre se va a necesitar alguien que sepa cuanto más mejor de temas económicos y lo vamos a necesitar en el momento previo para poder enfocar para saber dónde vamos y también en el procedimiento porque en el procedimiento llega un momento que nosotros ya estáis viendo los juristas no saben de economía o de cosas muy técnicas el juez tampoco y el juez lo que necesita es un informe pericial que le diga esto es así 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 y con eso el juez o jueza dirá vale pues esto a mí me encaja en este artículo del código penal esto es tal delito entonces esos peritos esos peritajes son fundamentales si no disponemos nosotros de peritaje hay un peritaje judicial es decir el juzgado nombra a un perito o unos cuantos que vayan a interpretar lo que ahí ha pasado pero eso es una moneda al aire ahí te la juegas puede salir bien como con los peritos del Banco de España que salió bastante bien o puede salir mal y no lo controlas en cambio si tú has tenido tu perito y has presentado tu informe pericial ahí ya tienes también el mío dice esto este perito a lo mejor dice que no o el contrario dice que no pero mi perito dice esto y esto ya es un indicio entonces peritaje total hay algunos algunas instituciones públicas que precisamente sirven a veces para hacer peritajes y funcionan muy bien a veces salen bien a veces no pero al menos son rigurosas por ejemplo en el caso de Bankia fueron funcionarios del Banco de España y luego hay una figura que es la intervención general de la administración del Estado que sirve mucho para interpretar precisamente procesos administrativos porque son expertos en procedimientos administrativos del propio funcionamiento del Estado o de otras administraciones entonces cuando intervienen estos especialistas que además son funcionarios pues bueno si un funcionario lo mira todo y dice que eso tiene indicios de estar mal hecho etcétera pues tienes mucho ganado en conclusión evidentemente hay una desigualdad de armas que os voy a decir lo que ya hemos dicho hasta ahora ya lo evidencia ya casi como anécdota ahora está de moda que los fiscales se pasen a abogados entonces lo habéis visto en el juicio de la GURTE en el juicio también de las tarjetas hay fiscales y magistrados del Supremo que ahora son abogados evidentemente pues el abogado del PP era fiscal uno de los abogados de uno de los usuarios de las tarjetas era un magistrado del Tribunal Supremo de toda la vida etcétera entonces claro encima molesta aún más decir bueno te has pasado de bando te has pasado el lado oscuro esto es muy feo acaba la instrucción se pasa a juicio entonces en el juicio es donde toda esa prueba hay que ponerla sobre la mesa es decir es cuando se practica la prueba la podemos tener preciosa en la instrucción pero es en el juicio donde se va a practicar se dicta sentencia y luego puede haber recurso cuando vamos subiendo en los recursos cuando vamos subiendo de instancias judiciales pues ahí se va perdiendo quizá la independencia o la confianza y llegamos al Tribunal Supremo en la que a menudo tenemos la sensación de que se toman decisiones pues no siempre por criterios jurídicos y a veces es muy decepcionante y muy frustrante pero eso creo que no tiene que llevar a lo contrario a pensar que bueno que como al final esto dentro de 15 años se acabará en el Supremo y dirán que no sé qué pues que no nos vamos a esforzar lo que sí que os aconsejamos aconsejamos es escoger bien es decir no disparar a todo pero sí escoger bien y centrarse en aquello que tenga auténticas posibilidades y luego ahí ya no desfallecer porque es una carrera de fondo total gracias pues muchísimas gracias a las dos compartir con vosotras que antes en los espacios que hemos compartido han salido preguntas y han salido bastantes posiciones en cuanto a y qué podemos hacer en cuanto a estrategias de judicialización entonces querríamos abrir ahora un espacio para preguntas para que compartáis también las experiencias que que traéis y lo que voy a hacer es como antes dejar que haya unas cuantas intervenciones y luego volvemos a la mesa y profundizamos un poco en en todo lo que nos acaban lo que acaban de compartir con nosotras entonces ¿quién rompe el hielo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las dos intervenciones es tan genial tengo un par de preguntillas Carmen que no me han quedado muy claras una es lo de lo que has comentado de que la acusación particular como que es muy difícil demostrar que la ciudadanía es realmente la perjudicada ¿no? ¿es así? o sea cuando estamos hablando de temas a niveles municipales o algo así el o sea no es suficiente con decir yo soy yo pago mis impuestos ¿no? o sea tiene que ser un perjuicio directo tiene que ser un perjuicio directo pero un servicio social por ejemplo de un municipio la deuda de un municipio a mí me perjudica directamente la deuda de mi municipio ¿es tan difícil demostrarlo? sí porque el producto como está construido tiene que ser la idea de un perjuicio directo yo persona por adicto de tal este acto me ha causado este perjuicio este perjuicio incluso imagínate incluso si yo que sé no te ha llegado una idea ¿no? de hecho no te ha hecho unas ayudas por culpa de tal no te ha llegado la deuda de un municipio ni aún así ni aún así no si es más útil en ese caso o en la salida sería la acusación popular de la asociación o por el municipio o por el asociado y otra en el tema de los peritajes no me ha quedado muy claro tampoco porque hablas como que busquemos nuestros propios peritos los informes peritales como que los busquemos nosotros pero luego hablas del Banco de España o sea no entiendo por ejemplo si pueden haber peritajes privados por llamarla de alguna manera o sea expertos privados y un perito tiene que tener algún tipo de titulación para poder emitir algún cuál es es que la palabra experto es como muy subjetiva titulaciones relacionadas titulaciones gracias ella es nuestra abogada es fantástica pero siempre tengo preguntas cada día incluso no has hablado de un peritaje solo se puede especificar si es de un peritaje que dices que es una institución si esto es gratuito o no se puede estar estamos en la sala cuando yo hablo de ese peritaje es el peritaje que designa más que una pregunta era por seguir aclarando dudas en la línea en lo que ha preguntado el compañero Iago entiendo que una acusación particular te refería sobre todo a servicios públicos por lo que habías comentado y se me ocurre un ejemplo como quizás privatizar el agua que esa privatización te lleve a cortes a familias que no puedan pagarlo cuando se considera tasa a lo mejor puede ser una vía pero entiendo por cómo lo has descrito que es una vía que tampoco queda como algo muy contundente es simplemente por aclarar no sé si yo quiero comentar algunas experiencias que Carmen en su intervención no ha manifestado pero que nos hemos encontrado en tres ocasiones nos han archivado tres querellas dos contra dos tribunales de oposiciones y una por un delito de discriminación sindical delito contra la libertad sindical el juez ha reconocido que nuestra denuncia los motivos de la querella eran reales eran ciertos las pruebas que aportábamos eran suficientes pero luego ha archivado la querella por considerar que no había dolo que no había intencionalidad con lo cual este es un problema grave que tenemos que cuando nos metemos con según quienes nos encontramos en contra de la judicatura y con esa y luego con el auto de archivo tenemos que iniciar un procedimiento administrativo para conseguir recuperar derechos cuando efectivamente hemos demostrado que se había incumplido con la normativa y se había cometido un delito de prevaricación pero si el juez dice que no hay dolo ya no tiene nada que hacer porque Luis porque el delito de prevaricación es un delito doloso que quiere decir que el gobierno tiene que tener la voluntad y la conciencia de que está haciendo eso la imprudencia pero sabemos que es verdad la imprudencia no cabe pues es el rigor es este rigor que es un problema en el derecho penal ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere alguna pregunta? Abel creo que no habéis hablado cuando hay algún trabajador o trabajadora que se presta a denunciar corrupciones que están ocurriendo por un lado ¿cómo se denuncia? por otro lado ¿cómo se protege a esa persona? ¿Y cómo? ¿Cómo se debe es decir si alguien si una persona que trabaja en ayuntamiento tiene una información pues tendrá que tomar una decisión personal de dónde la lleva o qué hace que es lo mismo que es lo mismo denuncia particular o denuncia popular ¿no? Claro si es una persona sola puede llevar la fiscalía puede llevarla al juzgado será lo que esa persona hará y allí lo dejará la otra opción es que vaya a buscar algún tipo de asociación o algún tipo de entidad que pueda coger esa información y convertirla en una querella y ser una acusación y ser una acusación popular porque el propio trabajador una acusación particular no puede ser porque no es perjudicado los trabajadores en ese sentido tienen que ir a buscar con quién lo dejará sobre el tema de las filtraciones que es de las que creo que XNET es de lo más avanzado que hay en el Estado hay hay toda una problemática primero que aquí hay muy poca tradición entonces en toda nuestra historia hemos tenido muchísimo problema con periodistas abogados o sea toda la persona a la que tú dirías lo primero pues no hacerlo porque por ejemplo cuando nosotros hemos filtrado los correos de Blesa los abogados y los periodistas nos llamaban al teléfono de casa diciendo oye Simona pásame esto y digo no yo no sé de qué me estás hablando no sé no tengo ni idea pero tanto los abogados como los periodistas otra vez de izquierda y de todo esto entonces realmente y en general ahora nosotros después de tres años hemos encontrado a ellos que son colectivo ronda que son quiero decir que pero al principio de esto tanto en este caso como en el caso de Teddy Bautista cuando hemos hecho caer la cúpula de SGA etcétera nosotros con la ingenuidad pensábamos nos vamos a confiar en abogados alguien no que nos ayude algún experto algún especialista porque yo como bailarina de tango no soy muy especializada en todo eso y al final hemos visto y yo he visto más veces abogados que me acompañaban por ejemplo hablando con las GAE me acompañaban los abogados y luego durante toda la conversación lo que estaban haciendo es intentar que le contratase las GAE y supongo que os ha pasado seguro de que vais con un abogado a hablar con algún pez gordo etcétera pensando que es una situación militante y veis que el abogado lo que está intentando es sacarse un currete con este otro que tiene más pasta que tú esto está claro entonces yo añadiría que es importante que conozcáis vosotros mismos el tema jurídico luego naturalmente luego nosotros al cabo del tiempo por fin ahora trabajamos con ella muy de puta madre y nos explican cosas etcétera pero igualmente los primeros años hay muchas cosas que es mejor que te las aprendas tú entonces si tú eres un trabajador que está en un sitio que ves una irregularidad y que uno no te puedes nosotros estamos ayudando muchos trabajadores de banca que nos dan informaciones pero que no pueden que están trabajando ahí y que no pueden o no quieren perder el trabajo entonces ellos no se pueden exponer entonces tienes que tener toda una serie de cautelas nosotros tenemos un buzón que es encriptado explicar a la gente cómo encriptar sus comunicaciones tanto telefónica como como mails etcétera sin hacer de esto una mega paranoia pero es coger unas mínimas precauciones ¿vale? y entonces eso no decir según qué cosa en el teléfono etcétera y entonces organizar dependiendo organizarte con una gente o dos o tres personas no hace falta grandes grupos de hecho cuanto menos gente hay mejor para ver si hay algunos afectados si quieres destapar una cosa puedes nosotros como activistas preferimos siempre intentar ver si hay afectado y denunciar por lo particular con afectados si pero no hay afectados de este forma como ella explica que pero tienen que ser afectados que pueden demostrar una pérdida concreta si hay que denunciar hay otras maneras de hacerlo que es por ejemplo yo la haría de muchas maneras yo la haría por ejemplo entrando a una denuncia por otras organizaciones etcétera pero manteniendo tú en tus manos la parte mediática porque justamente para evitar esto si tú quieres ser dueña y no que te dejen fuera al final y ser dueña de que esto realmente tenga un recorrido lo tienes que agarrar de algún lado entonces o te consigues personar tú o a través de afectado como hemos hecho con el caso Anquia o a través de una acusación popular si encuentras a alguien del que fiarte pero también la manera en que sale en prensa y que se acompañe este caso tiene que estar todo el rato equilibrada y yo aconsejo que ahí tenéis que estar agarrando esto y estar seguros de cómo es cuanta menos persona conozca la identidad de la persona que saca la información mejor de hecho si se puede que no lo sepa nadie mejor mucha de la información que nosotros recibimos como tenemos un buzón anónimo no sabemos quién es que nos la envía y preferimos no saberla no sé si ha servido pero en todo caso si tienes alguna cosa en particular que quieres hablar un día lo hablamos y puedo entrar en detalle del tema concreto es también otra pregunta así como muy concreta no sé si se oye es que antes hablando con varia gente sobre el tema de la ley de transparencia y cómo pedir información mucha gente decía que se encontraran con el problema de que utilizan la excusa de la ley de protección de datos entonces no sé si podéis como decir un poco más hasta qué punto tenemos derecho de acceso a la información hasta qué punto la ley de protección de datos es una excusa pero realmente se puede sortear de alguna forma también supongo que es diferente según si lo pide un cargo público o un ciudadano cualquiera entonces no sé si podéis darnos algún argumento jurídico más en ese sentido porque muchos concejales o sea mismos concejales pidiendo información les dicen que no les pueden pasar porque vulneraría entonces claro hasta qué punto tú no puedes tener información de yo que sé de quién está pagando impuestos o quién estaba viendo a nivel fiscal y tal que obviamente hay gente personas jurídicas detrás o personas detrás pero claro también es una información de interés público porque estás hablando entonces bueno no sé yo la verdad la verdad es que como has dicho el ámbito administrativo no lo conozco mucho y es lo que he confrontado con los compañeros la ley de protección de datos es de carácter personal con lo cual en principio lo que sea personal quizá podrán poner alguna barrera pero lo que no sea personal no tendría por qué haberlas y también por lo que sé es verdad que los cargos públicos tienen mayor acceso a la información pero también me consta que ponen muchísimas dificultades entonces hay que ser muy hábil en cómo se pide qué se pide y estar muy encima es decir acabará siendo quizá un partido de tenis pero al final supongo que se puede ir avanzando y cada vez arañando un poquito más en aquello que te dan y luego si no lo tienes todo pero tienes bastante y ese bastante ya parece que suena como tú quieres lo llevas al juzgado y al juez sí que le harán todo todo desde el minuto cero folio uno hasta el final al juzgado sí que tiene que llegar todo y si no llega la primera hay que seguir pidiendo bueno nosotros tenemos mucha lucha con el tema protección de datos y ley de transparencia yo creo que en este momento está todo mal y todos los partidos incluidos los majos no están entendiendo cómo hay que cambiar legislativamente esto primero la ley de transparencia está pidiendo la misma transparencia a asociaciones de cuatro pringados que a las megas multinacionales resultado las asociaciones de cuatro pringados dejan todos sus datos fuera de manera que se exponen a tan gente o fascistas y a todo lo que haga falta y las telefónicas como tienen buenos abogados pues se demoran etcétera entonces hay un presupuesto municipal nosotros como Kirchner pensamos que hay que tener diferentes grados de transparencia dependiendo de personas físicas asociaciones pequeñas asociaciones organizaciones empresariales que tienen un impacto sobre el 10% de la población formada tanto por que tienen los grupos un grupo si tú tienes una tienda es diferente que si tú eres telefónica o endesa etcétera etcétera barrio quien es el director que no es lo mismo entonces ahí también hay un error con esto dicho esto normalmente la ley de protección de datos se usa como excusa en estos días con el tema de tarjetas black lo primero que han dicho es que los correos de Blesa está mal y que ahí hay un problema de protección de datos pero claro se olvida un pequeño detalle que es verdad que el juez se entera de todo esto por la prensa y por una filtración pero que luego él pide a Banca estos correos y ahora él los tiene de primera mano entonces la protección de datos cuando lo pide un juez y con la confidencialidad que te da que está dentro de un procedimiento jurídico ya no vale entonces dependiendo entonces aquí hay que jugar entre tema de filtración tema de presionar las instituciones varias cosas presionar para que se cambien tanto la ley de protección de datos como la ley de transparencia porque deben respetar que hay una simetría en las fuerzas sociales esta es una presión que hay que hacer y que nosotros estamos haciendo segundo que no hay que caer en esta trampa ni en un lado ni en el otro ley de protección de datos ley de transparencia no caer en la trampa cuando se usa esto como excusa sino que volverlo a pedir y argumentarlo y judicializar volvemos a esto o sea lo que muchas veces es cierto que es información que no se puede conseguir porque la ley de protección la ley de transparencia ni siquiera la exige sabemos que la ley de transparencia hay muchísimas organizaciones que están exentas y entonces en este caso se puede conseguir judicializando ¿cuál es la relación entre Xnet o el partido X y 15M para todo? porque no lo sé y ¿cómo le parece el impacto sobre la directiva sobre el secreto comercial que supongo afecta a estos casos y en definitiva si ¿cómo se habla de transparencia? volviendo a la primera pregunta ¿cuál es la financiación del partido X? solo repito no es para molestar está ignorante entonces Xnet es como la matriz es una organización de unas de las de o de las de las de las personas es un colectivo que surge en 2008 se llamaba XGAE sobre temas de defensa de internet etc entonces nuestra manera de funcionar es la de lanzar dispositivos o sea siguiendo la lucha que estamos haciendo hay varios temas todo relacionado a a la era digital digamos de alguna manera y como internet ayuda a mejorar la democracia en varias formas entre otras filtraciones desmantelar la corrupción pero también crear nuevas formas de gobernanza entonces lanzamos dispositivos diferentes hemos lanzado muchos dispositivos los Oscars el FC Forum 15M para Rato Aritmética 20N o sea en la página hay muchísimos dispositivos que hemos lanzado entre los dispositivos que lanzamos más o menos en la misma época porque nosotros pensamos que para cambiar la gobernanza hay que hacer dos cosas la parte destituyente que es la parte de desmantelar la corrupción entonces ahí lanzamos 15M para Rato y la parte constituyente de hacer un prototipo de nueva gobernanza y así lanzamos el partido X cuando lanzamos un dispositivo lo proponemos de formas más o menos abiertas a otra gente entonces en 15M para Rato ahora se han sumado al núcleo de Xnet aparte de Xnet hay como somos unos 15 en total en el partido X ha habido un momento en que éramos ahora supongo que seremos unos 100 hemos estado hasta 600 personas o sea que se abre y se suma más gente digamos que lanzamos una propuesta y creamos una entidad diferente entonces cada cosa se financia de forma diferente el partido X tienes todas las cuentas al día se ha hecho siempre todo por crowdfunding y están todas las cuentas en la web 15M para Rato también se ha hecho siempre todo por crowdfunding y está también todo en la web y luego depende de las cosas hay cosas que por ejemplo pedimos proyectos proyectos europeos participamos de proyectos europeos pedimos subvenciones para proyectos por ejemplo el FC Forum que sé que es el foro de cultura libre que se hace en Barcelona recibe fondos dependiendo viaje pagado por el Goite Institute fondo del Ayuntamiento de Barcelona fondo de la Generalidad o sea depende del proyecto se financia de una manera u otra nosotros no somos por usar el crowdfunding de forma muy sistemática a diferencia de otra gente como Pablo Iglesias por ejemplo o Podemos porque pensamos que esta inflacción del uso del crowdfunding reseca las comunidades porque acabamos mientras que dinero hay hay muchos sitios donde hay dinero y que es un dinero que debería pertenecer al común y que entonces intentamos y pensamos es opinión de cada uno que se ha de intentar de utilizar estos caminos siempre que se pueda para no dejar las comunidades teniendo que autofinanciarse porque hay un problema que la gente no tenemos tanto dinero como para sujetar tantas acciones de tanta envergadura Bueno pues yo quería recoger para finalizar algo que has dicho tú porque realmente también para meteros un poco en el ambiente que vamos a tener mañana que estamos aquí juntos para ver qué podemos hacer a nivel de un frente municipal contra la deuda y por ejemplo Carmen antes ha compartido con nosotros cuáles son las redes de actores que actúan en diferentes municipios que nos pueden interesar por ejemplo a la hora de lanzar alguna estrategia buscando deuda ilegal o buscando diferentes elementos que nos puedan interesar en cuanto a deuda y austeridad y todo el trabajo que se ha hecho en red por el colectivo Xnet por 15me para rato yo creo que son dos ejemplos que nos pueden inspirar mucho a la hora de que podamos trabajar mañana en qué estrategias podemos llevar de forma conjunta entonces os quiero dar las gracias por compartir esto con nosotras y si queréis añadir alguna cosa más para cerrar algo que pasa si se hace un proceso de desobediencia de que la justicia no funciona por todo lo que habéis contado que es difícil y tal y se decide pues si en moya lo que han contado antes pues que no pagan una parte entonces ahí qué capacidad habría como a nivel de luego llevar el proceso a los tribunales o que te lleven a los tribunales y o sea qué capacidad hay ahí de poner unas pruebas por encima de otras o de plantear bueno es que estaban en juego unos derechos que están reconocidos de pues yo que sé de servicios sociales lo que sea en contra de otros ¿no? ¿Te refieres a una defensa de una corporación que decida no pagar o no ingresar o a personas particulares no impagar una deuda por ejemplo un impago de la municipal sí yo no venía preparada para eso o sea no era tanto una pregunta sino un tema que hay que hablar ¿no? o sea porque al final estamos hablando de cómo utilizamos la justicia una justicia que como antes ha dicho es la justicia con J mayúscula minúscula o sea que no funciona la mayoría de las veces o que funciona para casos muy muy concretos ¿no? y que habría que o sea no vamos a tener la solución ahora pero también empezar a pensar en la otra faceta ¿no? Yo no no conozco mucho el tema pero lo que se me ocurre así es que creo que habría que enfocar la defensa o lo que a mí me saldría sería enfocar la defensa desde un punto de vista muy filosófico ¿no? es decir no nos podemos ir o yo no me iría a el delito tal este no sé que es un tema muy 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 interpretativo a defenderme de este sino de ir hacia atrás ¿no? de irse más hacia atrás y hacer una defensa más desde el punto de vista de bueno pues el origen de esa deuda las obligaciones de ese ayuntamiento etcétera un ámbito como más como más amplio ¿eh? desde el punto de vista de principios generales etcétera no resbalarnos en lo concreto de ese caso de si este delito en este porque si entramos al juego de un juicio ordinario de un juicio normal ahí no tenemos nada que ganar pero vamos es algo que se me acaba de ocurrir ¿eh? quizá a nivel activista y es mi opinión solo yo creo que que hay que como dice Barufá que como ha hecho Barufá que hay que tener un plan B o sea que no se puede ir a pecho descubierto porque hemos visto que al final muchas veces se acaba pagando pero lo que hemos aprendido de la historia de temas del caso de Argentina o de otros temas es que se puede funcionar en dos maneras tener un plan B para poderte financiar y para poder tirar en el contexto capitalista pero con con otras con otras opciones y contar que más que ganar quizás puedas dilacionar y entonces diluir más que ganar completamente dentro del contexto del capitalismo no dentro del contexto de bueno o sea para intentar sufrir lo menos posible también con un objetivo de que esta lucha es una lucha que nos da felicidad y no que nos da solamente martirio y sufrimiento entonces eso activistamente yo pensaría en plan B en dilacionar también pues muchas muchas gracias a todos pues ahora tenemos la cena se puede recoger los que hayáis cogido los tickets en la nave dos naves más abajo quedan algunos tickets de comida para los que no no hayáis cogido los tickets y a partir de las ocho así tendremos ya el momento más social y los conciertos en la sala del final en la sala del bar ¿vale?